muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores estamos aquí con doña maría todavía verdad ya está corriendo mucho airecito como que va a empezar a llover a mí no me no me molesta que llueva pero la tempestad sí verdad porque me da mucha penita porque eso sí es peligroso y ahora venimos de parte de la familia martínez vázquez gracias mi familia linda martínez vázquez por tener un corazón tan hermoso tan bondadoso y ahorita me acompañan vamos a entregar a doña maría los que ustedes le mandan con permiso pero ya esta cosa está muy estirada de plano no sé qué está pasando pero se me se me roncada Silvia Martínez Vázquez. Ustedes me dijeron que le trajera víveres y también unas verduritas a doña María. Ahí tiene unas hermosas coliflor. Y aquí tiene unas brócolis. Aquí tiene zanahoria, chile pimiento, bistil, pepino, cebollas, patas. Ahí le sirve esta bolsita para algo, mi niña linda. Aquí hay huevitos y también hay cereal. También le traje estas, estas tostaditas para que les dé a los niños y coman ustedes también. Y aquí en este caso no le traje frijoles para cocer, sino que de estos, por si ustedes no tienen ganas de cocinar, mi niña linda. Y también le traje rosicador, café, arroz. Le traje un susté, mire mamita, para cuando usted se sienta malita, hace un susté o cuando, aunque no se sienta mal, cuando usted se sienta muy apelada, muy nerviosa, toma así un susté para que le caiga bien. Oye mamita linda, mejor si se lo toma calientito. Claro. Hay azúcar, más azúcar, azúcar, sal, más frijolitos, arroz, galletas. galletas, azúcar, chileos, más chileos, más chileos. Estos son para, pues a ver aquí, más azúcar, una macarela, más frijolitos, más rosicador, y otra vibra de arroz. Entonces, mi madre linda, yo le traje así el frijol, por si a veces hay mucha tempestad, es peligroso estar cocinando, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que a usted le encanta cocinar, mi madre bella, pero en esos días de tempestad es peligroso. Sí. Y también viene esto. Sí. Entonces, mis cachitos preciosos, la familia Martínez Vázquez, ustedes me dijeron también que les trajera todo esto a ellos y que les compráramos una sandalia. Pues entonces yo, como también alcanzó para Doña María, le compré un par de sandalias a Doña María, o chancletas, o canchas, no sé cómo le llaman ustedes en donde vivan. Ustedes usaron un par de sandalias muy bonitas para Doña María. Y también me dijeron ustedes que le compraran sandalias a los niños, ¿verdad? Pero estas son para el agua. O sea que para ti. Mira, Karina, ¿te gustan las sandalias? Sí. Vení, pues, mamita. Mira, ese Jaraín, tan chulo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Vaya, mi corazón precioso, eso se los envía la familia Vázquez Martínez, o Martínez Vázquez, eh. Pero, que Dios me los bendiga a mis muchachitos preciosos, a la familia Martínez Vázquez, por tener un corazón tan lindo, grandotorte, hermoso, y muy noble, muy lindo, sus corazones que tienen, mis amores lindos. Entonces, Efraín, ponete tus sandalias, a ver cómo se quedan, y si te gustan, y también muy, mamita, aquí. Y usted también, mi mamita María. Muchas gracias. Cuidado, mamá. Por favor. Miren, mis muchachitos lindos, eh, familia Martínez Vázquez, eh, ¿cómo le quedaron estos andales, familia? Pues, está, está bien, me quedó bien, bien. Les agradezco mucho con este par de, de kites, o andales, no sé cómo le puedo decir. Gracias que, que me trajeran a mí también, pues, la verdad que, yo le agradezco mucho con este par de, de kites que me compraron. Un lucho, una esfuerza han hecho ustedes para comprarme. Gracias, les agradezco mucho. Quizá no les voy a pagar, Dios les va a pagar en grandemente. Una bendición grande sobre sus vidas, parte de Dios. Porque con esta ayuda que ustedes me están dando. Esa es grande la ayuda que me están dando a mí. Y siempre, pues, les agradezco mucho. Eh, tanto que la hacen. Le agradezco mucho a ella también. El compañero que está tomando el video, pues, también, aquí está. Está, está dando su tiempo también y la hacen. Pues, le agradezco mucho a ellos también. Eh, que Dios les bendiga, pues. En grandemente a ellos también. A todas sus familias de ellos también. Que Dios les bendiga. Que Dios les cuide. Que Dios les proteja. Día tras día, noche tras noche. A cada momento, a cada hora. Yo sé que Dios nos cubre. Dios nos cuida. Cuando nosotros hacemos buen delante. Porque a veces nosotros, unos de nosotros somos buenos. Y unos de nosotros que somos mal. Y ahí no vemos la ayuda y la bendición de Dios. Yo sé que Dios es grande su amor. Grande su poder con nosotros. Cuando nosotros nos acordamos de Él. Yo sé, Él nos escucha y Él nos responde. Yo sé, Dios no es sord. Dios no es de ciega. Siempre nos mira donde estamos. Nos mira que hacemos un día. Si hacemos buenas, hacemos mal. Él se da cuenta de todo. A tomar por Él les digo yo. Ustedes están haciendo el bien. Pues, yo sé que sí. Yo aseguro que sí. Diosito linda les va a derramar. Grande bendición sobre sus vidas. Y sobre todas sus familias. Le agradezco mucho a ustedes. Pues, este ayuda que me están dando. Me trajeron mi par de caitos. Pues, gracias. Con esto, pues, yo me ayudo en mis pies. Pues, con los chai. Con espina. Ya, porque a veces hay chai en camino. Hay espina. Hasta alambre. Hay clavos. Y son peligrosos. Ya con este par de caitos. Pues, ya me ayudo en mis pies. Siempre muchas gracias. Les agradezco mucho. Y que Dios les bendiga. Y con este vibre que me trajeron también. Aquí está, miren. Aquí está el vibre que me vinieron a entregar la seña. Aquí está. Les agradezco mucho. Con este cartón de huevitas. Que me han traído también, ve. Me han traído vibre. Arroz, azúcar, grijol. Me han traído mis frutas. Poliflor, brócoli. Todo es lo que miren. Aquí está, ve. Ellas han traído parte de ustedes. Y la seña, pues, está aquí conmigo para venir a entregarme. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, doña María, por esas palabras excelentes que le dan mis queridísimos suscriptores a la familia Martínez Vázquez. Gracias, mis muchachitos bellos. Karina, te gustaron tus sandalias. Gracias, tu eres preciosos, a la familia Martínez Vázquez, que sí te gustaron. Gracias. Gracias que Dios se lo bendiga Es un par de caites Es un par de caites Y que Dios se lo bendiga Que Dios se siga en sus caminos En sus pasos Gracias por los caites Quien lo mandó Yo no sé su nombre Pero sí le estoy hablando Gracias 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 por esos par de caites Que Dios se los protege En sus pasos En sus caminos Y que Dios se ve Que les protege a ellos también A sus familias Y gracias por ese caite Y gracias también a mamá Gena Y pues me gustan los caites Y gracias que me mandaron a hacer Y que Dios les protege en sus caminos Y que les protege en sus pasos también Bueno Gracias Efraín También por esas palabritas tan lindas que decís Y también a Karina Ah que hablaron muy lindo Y les suplico a todos mis suscriptores A nivel del mundo Que le den click a la campanita Que sigan viendo los videos de los virus Chispudos Nunca se les olvide el número de teléfono Para comunicarse con nosotros Para seguir apoyando a la gente muy necesitada Que es el 4159-2705 Y también los invito a que me sigan por Facebook Y me busquen como mamá Gena Adiós mis amores preciosos Adiós familia Vázquez Martínez Adiós 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 Camina Martínez Vázquez Adiós mis amores